Estas son las noticias breves que no pueden esperar hasta mañana. La Federación de Marruecos reclamó oficialmente por el arbitraje en la derrota contra Francia por la semifinal del Mundial. La Real Federación Marroquí de Fútbol protestó por el arbitraje del partido de la Selección de Marruecos contra la Selección de Francia, dirigida por César Arturo Ramos Palazuelo. La queja principal es por el penalti no pitado a Bufal. Según reporta el diario italiano La República, el Tottenham está dispuesto a intensificar las negociaciones por el centrocampista marroquí y una de las revelaciones de la Copa del Mundo, Sofian Amrabat. La Fiorentina lo dejaría ir en este mercado de invierno por el valor de la cláusula de más de 50 millones de euros. Liverpool y Atlético de Madrid también están en carrera. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiere llevar a Qatar, a Benzema y al resto de los lesionados franceses para que estén presentes en las gradas de la final del Mundial, apuntan en la cadena RTL. El presidente del Al-Nasar, Musli Al-Muammar, explicó que Cristiano Ronaldo no ha respondido aún la oferta para llegar al club de Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo ha estado ocupado en la Copa del Mundo recientemente y no esperaba que negociara con nadie. No hablaré de jugadores que no juegan para nosotros. Y Dios escribe lo que es bueno para él, ya sea con Cristiano Ronaldo o con otros. Dijo en la TV Saudí. El Barcelona está monitoreando desde hace varios meses al centrocampista Alan Varela de Boca Juniors, quien podría ser el reemplazante de Sergio Busquets, reporta el diario Sport. Su cláusula de rescisión es de 15 millones de euros y es visto como una alternativa más económica a otros futbolistas. Josko Guardiol, defensa de la selección de Croacia, habló sobre la jugada de Messi en el tercer gol de Argentina en el choque por la semifinal. Había jugado contra Messi, pero es un jugador completamente diferente cuando juega con la selección. Y agregó, Por cierto, mientras todos los grandes clubes de Europa están interesados por el defensa de Leipzig, según los últimos reportes, el Manchester City estaría preparando una oferta de casi 130 millones de euros para quedarse con el jugador. La FIFA designó al árbitro Abdul Rahman Al Yassim, de Qatar, para pitar el Croacia-Marruecos por el tercer puesto. Esto respondió el exentrenador del Milan, Fabio Capello, cuando fue preguntado por el Mundial de Messi. Fabio, ¿te ha sorprendido el nivel de Messi en este Mundial? Me ha sorprendido el último partido, antes no. Antes andando por el campo, pero la calidad de él es siempre muy, muy alta. América del Sur es un continente muy competitivo. No necesitamos tanto de CONCACAF, creo que es al revés. CONCACAF necesita a Sudamérica. Nosotros tenemos la suerte de estar en un lugar donde tienes a Colombia, Paraguay y Chile con diferentes alturas, diferentes lugares. A eso suma a Brasil, Argentina, Uruguay. Dijo Diego Forlán a 2DN. Tras hacerse oficial el fichaje de Hendrick al Real Madrid, se hizo viral este video en el que Xavi aseguraba que quería la joya brasileña en el Barça. Nosotros queremos talentos y él es un talento. Es capaz de marcar diferencias, tiene gol, tiene dribbling, tiene una capacidad brutal para marcar diferencias. Es un jugador ya de presente porque está jugando ya en la Liga Brasileira y de futuro. Así que nosotros necesitamos este tipo de futbolista. Ellos ya saben el proyecto que tenemos en Barcelona y estuvimos en conversaciones y ojalá fuera jugador nuestro. Estas fueron las noticias breves que no podían esperar. Suscríbete a este canal para estar siempre bien informado y nos vemos en el próximo video.